Esta es mi casa y aquí se brinda por la vida, por el amor y por la paz. En nombre de Dios, os pido piedad para José María España. José María España es culpable. Pero ¿cuándo vienes, mami? Pronto, mi amor, pronto, te lo prometo. ¿Tú recuerdas el otro día que te dije que tú y yo nos iremos lejos y seremos muy felices? Yo quiero que vuelvas. ¿Quieres tener sexo conmigo? Pero bueno, ¿quién? ¿Coño te has creído tú que soy yo? ¡Imbécil! Me hace sentir un poco mal tu pregunta. Es porque soy rubia, ¿verdad? ¡Estúpido Hollywood! ¡Ey! No, de verdad, es el responsable de que siempre nos tomen por todas, ¿sabes? Siempre me pasa lo mismo. Tranquila. Siempre, siempre me pasa lo mismo. Bueno, de verdad, lo que pasa es que mi cabello oscuro no me queda bien porque yo lo he intentado ver si me tomo mejor, pero no me queda bien. Bueno, yo no tengo problema, pero tú te has dado cuenta que soy un hombre, ¿no? Yo estaba por preguntarte exactamente lo mismo. Quedamos a vernos en la garita. Vamos a esperarla, ¿sí? Ella tiene un carro azul. No recuerdo muy bien la marca. No, no, vamos a devolver hasta la garita. Ya se acabó, punto. Vamos a ver si ahora sí me vas a devolver mi cheque. Cuidado, cuidado. Ya, calma. Ya has dicho que entendías que el banco no te va a devolver. A mí me importa muy poco lo que pueda o no hacer el banco. Tú a mí me vas a devolver mi cheque. Lo siento. No. Yo no te quiero hacer lo mismo, pero lo viste todo. Tú lo viste todo. No. 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 ¡Gracias!